Parece que poco queda de lo que un día fue la cantante que interpretaba la canción Tú. Noelia no quita el dedo del renglón y mantiene sus deseos de seguir siendo una de las celebridades más eróticas de Instagram. La red social le ha permitido complacer a su público con atrevidas fotografías que van más allá de cualquier publicación de la revista Playboy, ya que para muchos el encanto de las imágenes y vídeos de Noelia está en que se ve natural, real y sin retoques de edición. El último vídeo candente de la cantante a 6 horas de haber sido publicado ya supera las 40.000 reproducciones en Instagram. Más allá de todo lo anterior también es cierto que la cantante es en la actualidad una estrella erótica, lo que muchos conocieron cuando ella interpretaba Tú o Clávame tu amor, es sólo una parte de lo que fueron los inicios de su carrera como cantante. La intérprete cerró el año en medio del escándalo que supuso que dentro de poco Noelia dará el salto a las producciones gráficas. Punto. Y es que según sus propias palabras este paso es lo... más natural en su carrera, puesto que desde hace mucho tiempo coquetea con este tipo de publicaciones en una red social con la que ha coqueteado muy de cerca con la censura. ¡Suscríbete al canal!